Desde la Unidad Nacional de Protección, hacen un llamado en el cual se deben tomar nuevas acciones en los esquemas de seguridad que se tienen en el territorio nacional. Respecto a las muertes en la ciudad de Cúcuta, es inminente la falta de cuidado que tuvieron a favor del señor Jaime, en la cual el esquema se nota a simple vista una mala revaluación del mismo, donde en vez de sostenérselo, sabiendo que es una ciudad y un sector bastante beligerante en estos momentos, lo que hacen es que le reducen las medidas. En el caso del asesinato del veedor ciudadano en Cúcuta, Jaime Vásquez, no contaba con un buen esquema de seguridad, debido a las amenazas que el veedor ciudadano tenía y que solo contaba con un solo escolta. Por eso, la unidad tiene preocupación por la labor que se cumple, por lo que invitan a los escoltas a que establezcan estrategias propias, de acuerdo a los protegidos con los que están. Le quitan el vehículo de protección, le quitan un nombre de protección y lo dejan a pie. Referente de que este tipo de medidas son inocuas en ninguna parte conocida del mundo, se nota que un solo escolta a pie, donde tenga que coger bus, donde tenga que coger servicio público, pueda prestar un buen servicio de protección a un personaje que estaba tan amenazado. De acuerdo al presidente nacional, Analtracsec, los esquemas de seguridad se deben mejorar de acuerdo al territorio en el que se encuentra el protegido y a la vez el protegido deberá tener en cuenta siempre las sugerencias y las recomendaciones que le dan los esquemas de seguridad.